Beto Cuevas, ex vocalista del grupo La Ley, presumió su nuevo disco como solista en el marco de la muestra de cine Guadalajara en Los Ángeles, donde se dijo gustoso de haber sido invitado. Muy contento de estar acá en este inicio, en esta inauguración del Festival de Cine de Guadalajara y la verdad es que muy contento también porque me he encontrado con grandes amigos que no veía desde hace un tiempo. ¿Qué te parece la iniciativa de traer cine en español a Los Ángeles? Me parece una iniciativa muy importante y muy audaz pero definitivamente cultural porque la gente, incluso los latinos que crecen acá, que son latinos de segunda generación, cuyos padres nacieron quizás en Latinoamérica pero ellos nacieron acá, van perdiendo un poquito la conexión con la cultura latinoamericana. Entonces traer este tipo de eventos es muy importante, que vean que existe cine de acción, cine de suspenso, drama, todo eso en Latinoamérica, en español, es muy importante y la verdad es que invito a todo el mundo a apoyar esta iniciativa y que vengan a ver cine y buen cine, o sea que hay realmente mucho talento y no quedarse solamente con el status quo del cine mundial porque está muy bien, hay cosas muy buenas ahí pero también en Latinoamérica hay cosas maravillosas y qué bueno descubrirlo a través de este tipo de iniciativas. ¿Tú estás haciendo algo cercano al cine? ¿Has hecho música para cine? Sí, he hecho canciones para películas, en esta ocasión vengo solamente a apoyar a mis compañeros actores, directores que están presentando películas acá y también bueno estoy lanzando mi disco nuevo que salió hace dos semanas atrás que se llama Transformación así que estoy muy contento, me tocó esta semana acá en Los Ángeles porque estoy viajando por todos lados y me siento muy contento de estar de vuelta, estuve en silencio durante un par de años así que ahora se van a aburrir de verme.